¡Hey! Muy buenas a todos, soy ElectroSven y estamos en un capítulo más de Subnautica. Nos habíamos quedado por aquí, justamente habíamos... habíamos muerto, me había olvidado. No quería recordarlo. Lo que no perdimos es nada importante. Por cierto, voy a mover un momento el cable este... ¿Por qué me está molestando el cable del... del Micro? Vale. Bueno, pues tuvimos una trágica muerte. ¡Oh! ¡Caquita! El litio, el litio es lo único que me molesta haber perdido. Y luego de las cositas estas que cogimos, que por suerte no se pierden, supongo que porque no son reemplazables. Aunque puedes encontrar más de una, pero quiero decir que no... cuando pierdes una no es que haya infinitas como los recursos, ¿sabes? Las podemos colocar aquí. Obviamente luego las colocaremos encima de una mesa. Ya haremos nuestras... nuestras decoraciones y tal. Estoy viendo la niebla que le ponen a los cristales que desaparece cuando te acercas. Tío, queda horrible. Madre mía. Bueno, da igual. Bueno, pues... Teníamos cositas por hacer y ya no recuerdo. ¿Qué? El litio, tío. Me hubiese gustado tenerlo. Vale. Bueno, de momento... Ah, ah, ah. Ya me acuerdo. Primero que tenemos que... Eh... Hacer nuestra herramienta... Esto, el cañón de propulsión, porque... Igual no, pero yo no he encontrado otra forma de entrar de momento a la... Andrómeda. ¿Era Andrómeda? ¿Auro? ¿Aurora? Me he quedado muy loco. Vale, no me pone el nombre. Degasi. No quiero la Degasi. Pero háblame de mi... De mi nave. De la Aurora. ¡Oño! Era la Aurora. Andrómeda. Madre mía. Perdonadme. Estoy muy espeso por la mañana. Vale. Cañón de propulsión. De aquí. Eh... La linterna no me sirve de mucho, de momento. ¡Oh! ¡Ah, sí! Ah, bueno, no. Iba a decir que ya podemos hacer las aletas... ¡Eh! Desbloqueamos las aletas... De recarga. ¡Ah! Todo eso se hace... En un panel de mejora que creo que no tengo. No, esta es modificación de vehículos. ¡Oh, qué mal! Aún no lo puedo hacer. Pero sí que podemos construir ya esto. ¡Wow! Chip de ordenador, alambre de cobre, bueno, vidrio de titanio. Como veis, casi todo pide chips de ordenadores. Y el problema de los chips de ordenador... Es que necesitas plata. Y la plata... Cuesta de encontrar. Entonces... Es lo único malillo. Vale. Eh... No pasa nada. Aquí hemos conseguido... La mesa de bar nueva. ¡Eh! Y la máquina de café. Vamos a construirla ahora. Las papeleras que va muy bien. Un banco, un escritorio... Ahora se pueden hacer camas y se puede dormir en ellas. Que eso está bastante guay. Esto que me da más comida que... ¡Uf! Qué poquito de ahora, tío. Cuando lo pusieron nuevo... Estaba rotísimo. Pues a papas. Se van gastando. Por ejemplo, si yo cojo ahora... ¿Veis? Ya ha desaparecido. Pero puedo volver a plantar la última. Lo que yo no sé es si cojo todas menos una. O menos dos. O menos X. ¿Vuelven a aparecer o no? Ni tampoco entiendo... ¿Por qué no crece? Ah, ¿aún está en modo semilla? No, yo creo que no, tío. Igual solo se hace grande si lo meto en un macetón grande. Luego lo probaré. Porque solo es el mejor alimento. Yo creo que aún es semilla, eh. Vale. Entonces... Venga, que me pierdo yo mismo. Pero bueno, es una serie que la calma. No tenemos ninguna prisa de hacer nada. Tampoco está el juego para exprimirlo. Vale, tenemos uno de plata. Bueno, primero vamos a hacer la máquina de café. Que por los loles siempre mola. Ya veréis, es graciosa. Puedes colocar sobre casi cualquier cosa. Pero ahora no me deja a ningún lado mucho. Bueno, pues aquí mismo de momento. Nos pregunta si queremos un café. Podemos darle hasta dos veces seguidas. Y ya veréis qué guay. Cuando acabe. Vale. Mientras tanto... La papelera necesita dos de titanio. Eso sí que la vamos a hacer. Porque... Siempre hay algo que tirar luego. Mmm, mala. Faltaría que se viese el vaso. Pero bueno. ¿Veis? Me acaba de dar un café. Ya el segundo café. Hostia, digo. Y este ruido raro es la bomba esa que es invisible. La bomba de aire. Y... Aquí. Vale. Aquí podemos tirar lo que queramos. Y todo lo que tiramos aquí en unos segundos desaparece. Y aquí tenemos los cafés. Que te dan agua. Y es gratis. No te quitan comida. No te cuesta nada. O sea que... A ver. Ni tan mal. Me gusta cómo se ve esto. Ahora aquí pondremos... Vamos a ponerla ya. Vamos a alentar titanio. A ver. Ahora cogeremos ya esta emisión. Que igual es la de la Aurora. Pero no me da igual. Sí. Aquí es un van. Hemos alcanzado la órbita. Y los escanes han encontrado una zona aterrizaje en el planeta clasificado. Solo como arriesgada. Es que arriba a la derecha ha salido una cuenta atrás, ¿no? Es nuestra mejor oportunidad. Os enviamos las coordenadas. Estaremos ahí en dos días. Cruzad los dedos para que el tiempo se mantenga. Y no nos dejéis esperando. Subvean fuera. Cada día dura 20 minutos. Por lo que podemos ver. Porque son dos días y son 40 minutos. Así que antes de 40 minutos tenemos que estar en esa zona que me habrán dado unas coordenadas. Ajá. Ah, vale. Que sale diferente. Sale ahí todo en blanco y todo. Vale. Estas dos nos las podemos quitar ya. Haremos una taquilla o algo así. Ya veréis. Las taquillas... ¿Cómo se hacían? Cuarzo. Necesito uno de cuarzo. Aquí mismo. Aquí van a haber cositas que ya no tienen una utilidad real. Por ejemplo... Esto y esto. Esto. Para adentro. Porque ya las hemos visitado. Y aquí tenemos otra señal. Que es la del número 6. Que también. Encontramos la 7 puede ser. O una de estas. Que aún no nos ha llegado. Pero... La hemos encontrado porque sí. Para mí. Vale. Ahora el problema es que no tenemos titanio. Que nos iría muy bien. Y también deberíamos construir... Bahía de vehículos. Lingote titanio. Lubricante. Y célula de energía. El lubricante se hacía... Con... Tres semillas de alga. Ok. Vamos a nuestra plantación. Una, dos... Y tres. Me encanta tener ahí la plantación y tal. Vale. Lubricante. Lubrifresco. Muy bien. Y, y, y... Entonces ahora nos falta lingote titanio y célula. Lo tenemos todo, creo. Célula. Que ya la hemos... La hemos traído de por ahí. De nuestros mágicos viajes. Y el lingote titanio. Lamentablemente. Está en la cápsula. Debe estar. Porque sé que hice uno. Por los loles. Si por el camino encontramos titanio. Esta vez lo vamos a recoger todo. Obviamente cuando quieres no lo encuentras. Y cuando no lo buscas lo encuentras. Eso, eso es así. ¿Eh? Uno. Me flipo. Cómo me morí, tío. Es que... Vi muy tarde lo de... Lo de las... Gases esos. Y es que te insta... Te insta matan, tío. Si es que te cae la vida que da miedo. Me la paso. Inventario asegurado. Vamos a ir cogiendo estos para tenerlos ahí en la base. De momento no tenemos... Esto es importante. Bueno, nos lo llevamos todo que nos cabe, ¿no? ¿Esta de cuál es? La 17. También fuimos, ¿verdad? No, quería soltarla. Quería poner... Vale, la 17. No recuerdo bien, bien. De todas formas algún día si no... Por ahí cámara la repaso. Y si alguna no la he visitado ya grabaré. Pero creo que sí que la visitamos. Aunque había una que me sonaba que estaba al lado de una nave. Que se necesitaba el cortador láser, ¿puede ser? A ver si aquí hay algo de... Reciclaje... Bueno, esto es titanio. Me encanta que ahora el... El escáner no gaste batería. Era un coñazo, eh. La verdad. Y tampoco aportaba nada a la jugabilidad. Así que... Me parece correcto que lo hayan quitado. Vale. Va a casa. Dadme algo más de metal. Vaya, vaya. Ya. Aclaro que me he escogido un montón de cositas. Un infectado. Sigo sin saber muy bien de qué sirve analizar a los infectados. O sea, te pone infectado, ¿no? O algo así. ¡Oh! Mierda. Esta planta escupe y dispara. Oxigen. Uy, que me muero. Pagazo. Pero, dramas. Tengo mi respirador láser. Bueno, está gracioso esto. Y esto con cinco. O sea, tú le metes aquí quince o veinte. Y te vas a tomar viento. A la distancia que coges. Que no está tan mal. Aunque queda cutrísimo. Bienvenido a la vaga, capitán. Podría haberme venido a los cafés, ¿eh? Si hubiese podido coger el otro trozo. Bueno, da igual. Mi retraso es real. Vamos a hacer titanio. Y ahora crearemos ya la bahía de vehículos. Sí. Madre mía, así tarda. Ah, claro. Mi inventario lleno. Obviamente. El oro. Polvo de crash. Lomo. Vale. Esto simplemente se coge. Y se suelta. Tiene un gustito que haya un poquito de profundidad. Que hemos hecho ya la casa en un sitio ya pensando en la profundidad. Así que. Te lo trae más. Y flota. Debería flotar. Vaya, sí. No estás a saltitos, pero flota. No quería cogerlo, tío. Quería montarme sus. Vale. Y aquí podemos construir. De momento solo el simo. ¿Qué ha pasado? Ah, y no puedo girarme porque se ha... Está vuelto loco. Vale. Ahora. Se le va la olla muy fuerte. Ok. Vale. De nuevo. Hace falta el lingote de titanio. Célula de energía. Oye, oye, oye. Que casi lo podemos montar, ¿eh? Me da un poquito de miedo. No quiero subirme. Sinceramente quiero recogerla. Ahora sí. Subir. Antes la he recogido sin querer. Y ahora no voy a ser capaz de recogerla. Ah, recoger. Salía por ahí. Subir. Quiero ponerla un poquito más aquí. Quería encararla hacia... Bueno, da igual. La dejamos ahí que está muy bonita. ¿Llegamos? Sí. Vale. Vamos a construirnos... Jardinera interior. No. Jardinera exterior. Vamos a ponernos aquí unas plantuskis. Ahí. ¿Habrá otra? Queda horrible. Vale. Vamos a reconstruirla y ponerla en otra posición. Felicidad de superviviente. Has superado tu cuota de ejercicio semanal. En un 500%. Vale. Este traje como representa que lo llevas y tal, pues... Lleva una y ya. Y cuando vas a la nave te avisa de que hagas ejercicio y esas cosas. Y como aquí nos movemos mucho. Hemos superado ampliamente. Están graciosas esas cositas. Sí, soy un poco tiquismiquis, pero... Me voy a morir. La vida por una planta. Hay que dar la vida. No sé por qué me ha abierto automáticamente, pero... Vale. Aquí ya podremos plantar. Y lo que voy a plantar es una cosa que se utiliza al principio. Luego ya no tanto, pero bueno. Voy a coger. Son... Bueno, eso sí encuentro ahora. Luego hay más plantas útiles que se consiguen. Pero en otras zonas, sí. Bastante más profunda. Hay uno que es como un aceite. Hace unas bolas muy raras. En realidad estaba buscando hongos. Que mira que hay, eh. Ya no se encuentro. Uh, no hay nada. Qué mágico. Voy, voy. Bueno, cobre. Algo es algo. Lo que sí que tendré que tener preparado es un poco de comida y agua. Por eso estoy cogiendo sal. Para cuando vayamos hacia el punto ese. Que está a 1,6 kilómetros. Uh, ya sé lo que tengo que llevarme también. Vale. Ahí hay hongos, coño. La 6. Esta la hemos visto, ¿verdad? Sí. La hemos abierto ya. Vale. Si rompéis un hongo ácido, pasa una cosa. Y es que es ácido. Entonces. Ay, que lo he cogido. No quería cogerlo. Ya. ¿Dónde está? ¿What? Ah, vale. ¿Quieres? Ahí. Que te hace pupita. Pero te da 4 semillitas. Así que de 1 sacas 4 realmente. Y ya no tengo más huecos libres. Qué putada. Bueno, todo esto lo iremos viendo. Esta es mi casa. Ah, por allí. No me necesito ya detener el generador. Aunque va a quedar tope de feo aquí el cable. Bueno, intentaré pasarlo por abajo. Ya veremos. Hipo. Haremos solamente un desvío hacia la izquierda. O hacia la derecha, donde vea menos feo. Y generaremos otra habitación de estas para meterle el generador. Bueno, el bioreactor. Aquí no deja porque está eso a medio construir. Entonces también meteremos ahí la zona de plantaciones. Ya veréis. No. Vamos. Y crecerán ahí. Es gracioso ver cómo van creciendo. Deberían empezar. Qué raro. ¿Habrán cambiado el tiempo que tardan en crecer? No, antes enseguida se veían las puntitas. Y van creciendo. Además, esto ponía el porcentaje de crecimiento de la planta. Vale. Entonces, necesitamos suficiente titanio para hacer un lingote más. Que creo que casi, casi que lo tenemos. Lo tenemos. Lo tenemos. Qué extraño, tío. Ah. What? Ok. ¿Veis? 16% de crecimiento. Pero por algún motivo, medio desaparecen. What? No lo entiendo. Bueno, da igual. Vale. Lubricante. ¿Y qué más hacía falta? A ver. No, sí. Aquí sí. El sub-Va. No, el Simoth. Célula de energía y dos de vidrio. Buah. Ya lo tenemos. Y célula. Ahora bien. Habría que fabricar alguna célula más. Para ser capaces de ir y volver. Bueno, vamos a coger. A ver. Qué señal nos dan. Oficial King. Aquí el segundo oficial King. Desde la cápsula salvadillas. 19. Transmitiendo a toda la tripulación de la Aurora. El capitán ha muerto. He asumido el mando. Vaya, vaya, vaya. Tenemos otra cápsula que visitar. Vale. Los sensores indican que hay tierra firme a un kilómetro al sur de la zona del accidente. Permaneced juntos y entonces reagrupaos en el punto de reunión. Buena suerte. Ahora este mensaje se repetirá. Vale. Señal. Cápsula 19. Posición de la última transmisión. Vale. Coordinadas del punto de encuentro corruptas. Descargando coordenadas de origen de la transmisión. Que son estas. El punto de encuentro debe ser la isla aquella. Que ya hemos visitado. Debe ser por si no sabes dónde está que la puedas encontrar. Vamos a dejar todo lo que podamos. Es ya. Aquí quiero seguir construyendo. Pero me da un poco de miedo. No pasa nada. Luego si no crearemos. Más. Ahora haremos. Iremos a por pececillos. Pues así. Iremos a por pececillos. Los haremos en sal. Esto no sé qué pasa. No sé si está bugueada o es que no crece en ese tipo de macetas. No entiendo. Si te pasas mucho de ingesta de alimentos. No sé qué pasa. Que echas la pota. O algo así. Y pierdes comida e hidratación. Vale. Ya podríamos ir a... Vamos a ir a la zona esta que nos han dicho nueva. A la 17. Igual es la que visitamos el otro día. Pero bueno. A ver si de camino cogemos cositas. Como peces. Los bancos estos que veis son simple decoración. No se pueden coger estos peces. Ah, calla. Si lo que iba a construir era el... Vean. No, el simo. Bueno. Ya lo vamos a coger. Está a montar. Pececitos, mirones. Me vais muy bien. Me dejáis cogeros. Tú no se te puede coger. Fuera. Joder. Son unos magos de la esquiva. De la esquiva. Tres mirones. Y un abuelo. Vale. Esto por aquí. Esto por aquí. Yo creo que ya, ¿no? Mola eso. Que ahora por la noche duermen. Antes no. Eso no ocurría. Aunque duerman si te acercas. Ah, pues no. Oh, eso lo han cambiado. Mola. Vale. Vamos a coger. Un cuarzo. La gaga gaga gazo. Titanio. Uh. Darme algo de plata. Oro no, por favor. Pobre. Titanio. Vamos a necesitar plata. Más oro, tío. Qué pesados con el oro. Ey, plata. La luz. Un poco trambólico. Más oro, tío. Qué pesadilla. Lomo. Y ahí está la 17. No, si es a la 19 la que vamos. Madre mía. Estoy yendo en dirección contraria. Qué raro. Ha petao. Inventario lleno ya. Madre mía. Vamos a soltar. Aquí ya hemos estado, ¿no? Tiene la pintaza de que sí. Sí, porque me suena todo esto. Y esto no es nada, ¿verdad? Verdad. Vale. Venga, vamos del tirón a la 19. Coño. Que me desfío mucho. Muy fuerte. Vamos a la 19 y luego volvemos. Y aún tendremos tiempo. Bueno, en este capítulo no vamos a ir al punto de encuentro. Pero a ver si en el siguiente... Hola. En el siguiente yo creo que sí. Estamos en otro bioma. Es que este bioma es muy profundo. No me va a dar tiempo con lo que llevo a investigar bien las cosas. Está ahí. Y menos si hay que entrar. Si hay una puerta y hay que entrar y tal. Qué va, qué va. Moriré antes. Esta está cerrada y no se puede abrir ni con cortador. Así que imagino que hay otra entrada. Uy, se le ha dado un golpe al micro. Perdón. ¿Veis? Esto se abre solo con cortador láser. Me parece que necesitamos todavía un diamante. Y no sé ni siquiera si tengo la receta o no. Creo que sí. La 19. ¿Dónde está? ¿What? ¿A qué profundidad te está? Uh, no sé si voy a llegar. Madre mía. Debe estar a 300, 400 metros, ¿no? Bueno, ahora lo veremos. Si está más de 200 no puedo llegar a pulmón, creo. Pero bueno, como pronto vamos a tener ya el Simoth. Podemos acercarnos con el Simoth hasta los 200 metros. Que de momento no puede hundirse más. Hace falta una... Unas mejoras que hay que ponerla. Y luego ya sí que puede seguir profundizando. Creo que hasta los 600 metros. Estos bichos creo que son los que más lag generan, tío. Y total, no aportan nada. Ey, la isla. Madre mía. Bueno, esta señal es básicamente para que encuentres la isla, imagino, ¿no? Está a 200 y pico metros de profundidad, ¿eh? Poca broma. Prácticamente 300. No sé. Voy a intentar bajar del tirón. Vamos a hacer una cosa. Que no quiero perder lo que llevo. Vamos a guardar. Y a tope. Es un poco difícil porque, claro. El punto de no retorno es a la mitad de oxígeno. Pero. Cuando pasas los 100 metros. Uy, otra vez un golpe al micro. La presión aumenta. Gastas más oxígeno. Veremos. Veremos si soy capaz de volver a subir. No he recordado a esta cápsula, ¿eh? No te voy a engañar. Uh, qué nice todo. Eh, sí llego. Llevamos esto. La otra PDA. Eh. Eso era algo. Vale. Está abierto. No sé si voy a salir, ¿eh? Ok. No. No. No ha salido bien. Voy a ir al menú principal. Se gasta demasiado rápido aquí abajo el oxígeno. Vale. Lo que vamos a hacer es. Si algo bajo es rápido, cojo, subo. Uf, qué complicado, tío. ¿Por qué tengo un pez en la mano? Ay. Abajo, corre. Aparece ahí, pam. No te choques, no te choques, no te choques. Vale, no sé si llego igualmente. Uf, uf, uf. Qué va, tío. Es que mira qué rápido que hay cuando pasas de los 100 metros. Y de los 200 ya ni te cuento. Ah, tío. Bueno, lo hemos intentado. Hay que volver aquí con él. Adiós. Lo hemos intentado. Joder, me sabía mal haber hecho este camino para no. Bueno, volveremos a la... Oh, no. Lo vamos a dejar aquí el capítulo que llevamos ya veintipico minutos. Y en el siguiente capítulo vuelvo aquí con la... Bueno, no. Estaré en la base. Me crearé la navecita. Que me ha llevado todo ya para hacerlo. Y volvemos y lo cogemos. Y luego ya iremos al punto de reunión. Casi, casi, creo. Así que nada. Ha sido un fail. Así que nada, gente. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!